Cuando quisieron regresar, no encontraron migajas, pues los pájaros se las habían comido. Buscaron el camino hasta el atardecer, pero solo pudieron ver una casa a lo lejos. Mira, aquí está la casa. O sea que se vieron la casa a lo lejos. Y se está poniendo más interesante. Muy interesante. ¿Qué sigue? Mira, queda muy interesante ese polvo. A ver. ¿Qué dice ahí? La casa era de un ogro. Ya casi acabas de leerla, Wangis. De un ogro que le gustaba comer niños. ¡Ay, qué miedo! ¡Lindia su! ¡Y papás! ¡Ay, güey! Se llaman Víctor. Eso tú ya lo agregaste, Wangis. ¿Qué más? La esposa del ogro, al verlos tan cansados, los dejó entrar. O sea que la esposa sí es buena. Ella sí es buena. Pero dejó entrar para que el ogro se los comiera, ¿o qué? Vamos a comer. Ahorita sigues leyendo, Wangis. Para que el ogro no los explique. ¿Wangis? La mujer del ogro se lo lea ya. ¿Estás? Lista. ¡Toma! 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 ¡Toma!